Así como te quiero No me podrá quererte Sin miedo a tus hijos Si algún día nos quede Ni tus padres Ni tu misma A los demás que yo Así como te quiero Nadie podrá quererte Sin miedo a tus hijos Si algún día nos quede Ni tus padres Ni tu misma La piedra que yo Te quiero como tienen Las paredes a desmacer Cuando las estrellas En cuanto de la noche Como quiera yo Como quiera la lluvia Los campos y la flote Por la luna y la santa A las borras del mar Te quiero como quieren Las paredes a desmacer Cuando las estrellas En cuanto de la noche Como quiera la lluvia Los campos y la flote Por la luna y la santa A las borras del mar Y a mí mismo me quiero Como me quiero a mí A mi boca otra vez Lo rozaré Como lo del viejo jardín Donde tu alma se ve un juramento Amor de un momento Amor de un momento Que hoy yo voy a sufrir Tierno y alto El amor fue el estudio En tus ojos típicos Y oír Ojos falsos Que siguen Encañados A este particular No olvido por ti Malcos años Hasta se me hicieron Con esta triste realidad Que razón y sucio En tu propia mamá De verdad Si que tampoco No se le renacen En tu problema Y en tu amor Y en tu humanidad Le llaman Como el nombre De mi corazón El amor Y en tu noche Malcos años Hasta se me hicieron Con esta triste realidad Que razón y sucio En tu propia mamá De verdad Si que tampoco No se le renacen En tu problema Y en tu amor y con su validad le ponen entonces a mi corazón. Gracias el canto de esta gana, final del concurso de Valls, categoría Master, jurado calificador, puntaje para la pareja en la pista, número uno, calificado. Cinco, tres, cuatro, cuatro, puntaje para la pareja en la pista, dos, calificado. Cuatro, cinco, cinco, tres, puntaje para la pareja en la pista, número tres, calificado. Tres, cuatro, tres, cinco, muchas gracias. Esperamos resultados.